Que sabías que es mío, que es tu corazón Y que es tu corazón Vas a rubar con la mayoría, que no te vayas Parte de mi hija, pero en Miami Sencilla de roja Y me volví a lastimar Mi corazón que lo quería Y a mi cara de romper Lo que se me lo quería Lo que se me lo quería Es una fuerza que yo le dije Por antiguo que te va Y te va a hacer Vaya el social que veía Me volvía Lo que no quería Si no Yan tenía io Me volvía Ete imagino Peas que yo le dije Yo le dije Lo que se me lo quería Y ya, 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 ya. Y ya, 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 ya. Y ya, 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 ya. Y ya, 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 ya. Ya, 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 ya.